El tonto y el dinero no es bueno que se junten. El insensato gasta, derrocha dinero en lo que no necesita. Gasta más de lo que gana y cree que nunca se le va a terminar. Actúa de manera imprudente, se enloquece con un poco de dinero. Y aunque hayan personas así en todo el mundo, el ejemplo más claro que yo he podido ver es cuando una persona recién llega a los Estados Unidos y empieza a ganar dólares. Esto puede pasar en cualquier área laboral. Un aumento de salario, el éxito de su propia empresa, hasta en personas de renombres, futbolistas, un artista, cantantes, actores, que en sus inicios se mostraron personas humildes y sencillas y al alcanzar la fama y la fortuna, todo cambió. No podemos generalizar, claro, pero una gran mayoría se enloquece, se enferma con un poquito de poder. Podríamos pensar que el poder ha hecho que la persona cambie, pero en realidad lo que verdaderamente pasa es que el dinero y el poder sacaron a luz a esa persona que siempre fue así, pero como no tenía nada, no lo demostraba. Ahora mira a las personas por encima del hombro, se olvida de su familia y lo peor, le da la espalda a Dios. Se le ve un carácter prepotente y orgulloso, maleducado, malcriado. Ese tipo de personas, hasta por comprar un carro, aunque sea barato, se les sube el humo a la cabeza. Todos estos factores pueden hacer de una persona humilde a una persona altiva e ingreída. Por eso muchas personas sabias dicen que el dinero no es para todos. Relacionando el tema a la Biblia hay muchos ejemplos, pero hay uno en especial que me gusta mucho, que muestra lo que un poquito de poder puede hacer en una persona insensata. Nos remontamos a una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Esta historia nos habla del rey Benadad, que manda a uno de sus mensajeros, Hazael, al profeta Eliseo, a preguntar si el rey Benadad sanaría, ya que el rey estaba enfermo de muerte. El profeta Eliseo llora y le contesta al mensajero Hazael que sí sanaría, pero que de igual manera moriría. Y que él, el mensajero Hazael, sería rey y sería un rey muy malo con los hijos de Israel. Que los maltrataría, que los quemaría, que los mataría. Aún a las mujeres que estuviesen embarazadas, mataría a sus hijos en sus vientres. Inmediatamente Hazael, el mensajero, respondió, ¿Pero quién soy yo? Un perro. O sea, él no se consideraba nada en ese momento. Para hacer estas cosas. Pero enfermo, al saber que él sería el próximo rey, al llegar moja una toalla, un trapo. Se lo pone sobre el rostro al rey Benadad y lo mata. Y él se convierte en el nuevo rey. Y hace todo lo que el profeta Eliseo le dijo que haría con los hijos de Israel. Y claro, ahora siendo rey, dejó de considerarse perro y se dejó enfermar por el poder. La situación ahora es peor. Ahora no necesitan ser reyes para creerse mucho. Ahora con un par de tenis de marca con iPhone o un carrito, aunque sea sencillo. Hay corazones que se llenan de arrogancia y miran de menos a los demás. Un trabajo estable, un poco de dinero en el banco, una motocicleta nueva y ya no son los mismos. O en el peor de los casos, se toman fotografías presumiendo cosas que ni siquiera son de ellos. Es lamentable, ya que a la hora de morir, no importa quién seas aquí ni cuánto dinero tengas, no podrás llevarte nada. Te irás tal y como viniste. El dinero no salva a nadie. Solo Jesús puede darte una vida placentera. Ser próspero, quiero aclarar, no es malo. Al contrario, con la dirección de Dios puedes prosperar y ser un gran administrador sin que tu corazón se engrandezca. Ya que recuerda, todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Las fuerzas para trabajar, la inteligencia para sobresalir en el trabajo, el éxito económico. Todo eso y más es porque Dios lo permite. Si tú has sentido que tu corazón se ha llenado de altivez, acércate a Jesús. Él hará de ti una persona sencilla, humilde de corazón, aunque seas próspero. O claro, también puedes escoger el camino del rey Nabucodonosor. Y creer que gracias a tus fuerzas y a tus propias manos, edificaste todos tus éxitos. Y así perder por completo toda humildad y robarle la gloria a Dios. Y terminar así siendo un burro, como una bestia del campo, comiendo hierba y perderlo todo. Tú eliges. Dios te bendiga. Muéstame el camino a la vida eterna, hazme santo y puro para ti, mi Cristo. Muéstame el camino a la vida eterna, hazme santo y puro para ti, mi Cristo.